¿Qué? Déjame ¿Ves que ahí está pintando con la cerveza? ¿Pero ya sabes cómo ibas a hacer eso? Si es un monstruo Claro que es lo que empezaron como con... ¿Cómo va? Pelota ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? El güero No Chepo Chepo está allá Chepo está allá Cambiado, yo estaba ahí, voy a jugar no es solo grío estas veal el 19 mira como mira pero el deporte también se ha lanzado el tubo que la de acá mire ve la guata la guata es el cojo cojo el cambio ¿Cuál día voy a hacer el cambio? Mejor había metido a Nato. Me mató buenísimo. Me cae el saco en el ojo. Fijar un hombre un poco. Sí, me enamoraba. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mire, ve! ¡Cañero, ve! ¡Uuuh! ¿Cuánto onda? ¡Diez! ¿Cuánto onda? ¡Dos dolenos! ¡Dos dolenos! ¡Estamos ganando, pero ahí han pegado como tres pegados en el tubo! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!